Cosa de familia no la tienes que escuchar Lo que es poco es lo que es po' y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la amortad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Chica, chica, chica De un amigo nuevo en una area Chica, chica, chica De un amigo nuevo en una area Chica, chica, chica De un amigo nuevo en una area Sube en la cara, ser uno de mis Tú no disparas la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mando está duro, dinamita Tatuada de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mando está duro, dinamita She got hips, I got a grip for a lot of ass Don't need to add more, I know it's sweet, I like that I got one that is wet, well let's drown Tune it up, back it up, slap it down Don't say I'm wet or what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring a hype here Know you got problems but it's not fair You know me don't know, I'm not here Chica, Chica You know me don't know, I'm not here Chica 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 Y un amigo nuevo en un área Chica 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 Y un amigo nuevo en un área Chica 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 Y un amigo nuevo en un área Chica Chica Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una arilla